Y así fue como Dios empezó a orar en mi vida y me llevó a bendecir, papá, que Dios es bueno. Ah, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Ya tocaron el CD, te lo estoy escuchando. Oh, oh my God. Dale palante, dale palante, dale. Voy, estoy... ¿Lo grabo entonces? ¿Lo grabo? Dale, dale. Yo, me introduzco con lírica y arte para... Espérate, espérate. Es el intro, papá, es el intro. Oh, perdona, perdona. Ok, pues. ¿Ahora? Sí, dale. Ok. Dios te bendiga y gracias por darme la oportunidad de ponerme en tu radio. O en el radio de tu amigo. O en el radio de tu papá. O en el del vecino. Bueno, anyway, en donde suene. Soy conocido como Montanés, realizando para Dios y para ti este primer álbum titulado Primer Paso. Quiero dejarte saber que lo que estás escuchando no hay absolutamente nada negativo. Al contrario, edificará y alegrará tu corazón y también te hará analizar y pensar en donde tú estás parado. Así que, para no quitarte mucho tiempo, voy a dejar que el Ministerio Cuarto Bate haga la presentación de este álbum Primer Paso. Este es Montanés, M4B, Capellano. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! M4B Montanés El primer paso, ¡vamos allá! Quien como tu señor, alrededor de maravillas Deje plano mis heridas, para que el día no tenga vida No tenga vida Quien como tu señor, fundación, solución, salvación de mi trayecto Y como dice Montanés, me causa efecto, me causa efecto Desde que llegaste, restauraste mi defecto, la calma de mi desespero Chequea como lo conmuevo, en la tormenta hasta él sigue siendo el capitán de mi crucero Hasta el mayo más grande, caminar en tu sepa, ya no me cogen de sorpresa Créeme que agradecido vive esta oveja, que no ande con billetes, tu adoración es mi ofreza Paso a paso, dime el paso, vamos exaltando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Paso a paso, dime el paso, vamos exaltando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Quien como tu señor, alrededor de maravillas Sé que sano mi herida, para que el día no tenga vida Yo tenga vida Sé que si vivo ahora me extiendo a la segura Paso las pruebas y siento de su dorsura Son pasos lentos pero con Cristo quebranto el yugo y su poder sigue desatando ataduras Soy un bajo licio, bajo su plano, limitarlo Agradecido y dividido a donde Dios me está llevando Ven, que poner de mi parte a mi hermano Porque fue en la primera entrada donde dijo el primer paso Paso a paso, dime el paso, vamos exaltando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Paso a paso, dime el paso, vamos exaltando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Paso a paso, dime el paso, vamos exaltando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Paso a paso, dime el paso, vamos exaltando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Quien como tu señor, alrededor de maravillas Sé que sano mi herida, para que el día no tenga vida No tenga vida No tenga vida Tomando los primeros pasos Montanes Y el M4B Y no Comenzó en la defensa No tenga vida No tenga vida No tenga vida No tenga vida Gracias.